Regidor de Jamao, yo, Misael Villa, regidor de Jamao, los responsables de que Jamao esté así y de que esté pasando lo que está pasando son los policías, vea, eso, eso, ¿sabes lo que hicieron ahora? Que fueron y avisaron al dueño de la vaca y no llevo nada con usted, nada. Leury lo denunció eso hace mucho, yo lo denuncié y mandé a Jeffrey Cuartel para denunciar lo de la vaca y ustedes fueron y le avisaron al dueño de la vaca. Ustedes, por permiso, ustedes fueron y le avisaron. Yo no estoy tomando nada, yo iba a chocar la vaca ahí y no eran esas, eran muchas vacas. Eran muchas vacas. No le dejes bajar la vaca de ahí nada, aluce la vaca. No le dejes bajar la vaca ahí. Pucho perro, ponte atrás, no le dejes bajar la vaca ahí. No le dejes bajar, no le dejes bajar la vaca ahí. No le dejes bajar la vaca ahí. No le dejes bajar la vaca ahí. No le dejes bajar. Ah, basta. Grábalo eso. Esos son los malos, ve, los que están ahí, esos. Que están ahí arriba. Coño. Yo iba a chocar la vaca ahí, yo iba a chocar la vaca. Y un hombre así, iba a chocar la vaca ahí también. Pero está bien. No recúpenlo de ustedes. Y usted es el dueño. Y la tiene en la calle la vaca. Ah, usted es el dueño. Entonces, guárdenlo en una finca. En una finca, en una finca. ¿Usted sabe por qué? Porque está la... Óigame. Todo, todo el tiempo, está afuera. En la calle eso. ¡Bata, coño! Y ustedes, y ustedes, responsablemente yo. Y usted mañana tiene que irse de aquí. Y usted también. Pues usted no, usted es un responsable. Provocando accidentes. Fueron y le avisaron allá también. Fueron y le avisaron a él. Porque ellos van a ustedes. Porque ellos van a ustedes. Ustedes le avisaron. Irresponsable. Son ustedes responsables. Y él también. Cuando usted esté tomando. Coño. No se ponga... Cierran el jefe. Nadie, Nadie, Nadie.